¡Suscríbete al canal! Mostrando un poco de un trabajo sencillo Para una florería Grupitas orellas Miren Ahí va haciendo carabazos Como cuando uno de niño se está cayendo a escribir Se pone una letra por aquí y una letra por allá Miren Esta es una florecita Miren Ahí va haciendo el diseño de la florecita Miren Así es como se mira el diseño Miren Grupitas florales Cuantas puntadas son Son 6,916 puntadas Lleva 2,195 Son dos colores los que lleva en el diseño Así es de que miren Ahí ya va terminando la florecita Miren 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 Los que hacían la pilacina Miren ¿Quieres? Muy bonito Muy bonito Sigue con la 1 Pues miren esta es la marca de las máquinas Me parece que esta La tienda de la máquina O el modelo de la máquina Y para buscar una De los que hagan este tipo de trabajo Se la recomendamos Muy buena la máquina Muy muy buena El servicio también sale caro Pero Trabajándola como se debe de ser Pues si sale para Para darle mantenimiento Para echar una Una carnita asada De vez en cuando Un saludo para todos Los que vayan a ver el video O los poquitos Que vayan a ver el video Un saludo para todos En general Mira mija Miren Aquí estamos Dijo la mosca Estamos trabajando Ahora sí Están trabajando Las dos cabezas Y ya Todo están Y ya Son Un trabajo sencillo Hoy nos vinieron a sacar un billetillo Porque necesitaba un cambio de una parte aquí en la máquina Así es, se gana dinero pero también se divierte dinero Pero ya está trabajando allí las dos Antes nada más estaba trabajando con una Va a cambiar de color Un pequeño video nomás aquí para mostrar algo de aquí del trabajo Del taller De mi esposa Esta máquina si se sabe en la IBC Es muy inteligente Es muy inteligente esta máquina Solita escribe Y se acabó Se acabó, se acabó Ahí se acabó, se terminó